¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Arrocha Acaray. Gran mensaje del presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Dice que ve a un México dinámico y creciendo y que la gran mayoría de los empresarios están comprometidos con el país y van a seguir invirtiendo en el desarrollo, en sus empresas, en generar empleos. Así que, pues mientras algunos matraqueros, mientras algunos propagandistas de la oposición andan diciendo que nos va a ir muy mal, que ya se depreció un poco el peso frente al dólar, que van a huir los inversionistas, pues lo que está pasando es al contrario. Los empresarios mexicanos y extranjeros están doblando su apuesta en torno a lo que viene para nuestro país. Presidenta electa, a lo largo de su trayectoria, usted ha liderado con el ejemplo, con trabajo arduo, con visión estratégica, con disciplina y firmeza, con honestidad y con buenos resultados. Por ello, confiamos en un futuro positivo y próspero para nuestro país. Veo a un México dinámico y creciendo, con un futuro más próspero, aprovechando las grandes ventajas que nos da nuestra posición geográfica, la relación económica con nuestros socios de América del Norte, así como la calidad y la eficiencia de nuestra fuerza de trabajo. Estimada doctora Sheinbaum, la gran mayoría de los empresarios estamos comprometidos con México y no tenga duda de que seguiremos confiando e invirtiendo en nuestro país. Tenga la certeza de que estamos puestos para seguir invirtiendo aquí, en La Laguna y en México. ¿Puede usted contar con nosotros? Gracias.